Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás sufriendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás sufriendo años Porque estás sufriendo años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Ya va Ya va Ya va Quiero regalarte a mi mundo Que capaz de ser que vale más Lo que trae en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Porque estás sufriendo años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años